Miren esa pared que está ahí, está medio chica, la vamos a tener que tomar y hacer Muy bien, muy bien Todo parece estar perfecto Hola chicos, ¿cómo están? Soy Misa Ahora mismo estoy en mi trabajo de segundo tiempo Se habrán dado cuenta que ahora mismo estamos en una construcción Es porque estoy construyendo No sé si sepan, pero también soy albañil Soy un experto en las construcciones Lo sé todo en el ámbito Y sí, me he tardado mucho en subir videos porque estoy trabajando ahora mismo Tienen que entender a una persona trabajadora como yo Sí, este terreno yo lo construí y es todo mío Y seguro te preguntarás Misa, ¿por qué trabajas en un lugar tan peligroso y riesgoso como este? No te preocupes, estoy entrenado El lugar donde estoy ahora mismo está lleno de riesgos y peligros Si no tuviera cuidado probablemente yo estuviera muerto Pero no se preocupen, estoy bien Y todo es gracias a que vi todos los videos instructivos de seguridad en el trabajo Él no los vio ¿Acaso quieres terminar como él? Míralo Todo muerto Exactamente por cosas como estas es que surgieron los videos de seguridad laboral Tenía dos hijos y tres hamsters Uno de ellos se llamaba Skippy ¿Quién va a alimentar a Skippy? ¿Eh? ¿Sabes quién no? Él Esto no lo cubre el seguro ¿Tiene un trapeador atravesando su estómago? No Es una escoba Eso, con cuidado Despacio, despacio, con cuidado Chicos, ¿cuándo fue la última vez que sintieron que su vida corría peligro? ¿Qué pasa si les digo que todo lo que nos rodea son peligros mortales? Así es, todo en esta vida es un riesgo Como por ejemplo, ¿qué estás viendo ahí, eh? ¿Acaso tú ves un lápiz en el piso? Yo lo que veo es un riesgo para que tu abuela se caiga Se muera y se rompa el cuello al mismo tiempo Ay, mijito, ¿dónde está el pañal? ¿Quieres que tu abuela se muera, verdad? ¿Quieres la fortuna de tu abuela? Pero por suerte no todo está perdido Ya que la humanidad ya ha llegado al punto necesario En el que existen videos exclusivamente para la seguridad de todos nosotros Videos que básicamente las empresas les enseñan a los trabajadores Antes de empezar a trabajar Con la intención de evitar accidentes y que mueran Incluso venden DVDs con este contenido DVDs hechos únicamente con la intención de poder capacitar a los trabajadores Para que no les pase nada malo Aquí hay uno, por ejemplo, que se llama Peligro, asegure su vida Este video motivacional presenta 6 dramatizaciones de accidentes en la vida real Y analiza cómo pudieron haberse prevenido Así es, esto es un DVD para evitar los accidentes en el trabajo Y solo cuesta 20 mil pesos ¿Este otro cuesta 24 mil? ¿Qué pasa? Supongo que está bien, es para la seguridad de sus trabajadores Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que nosotros estamos desprotegidos? ¿Y si no compramos estos DVDs no sabremos cómo proceder en nuestro trabajo? ¿Y acabaremos teniendo accidentes? Viejo, es 2024 Nosotras tenemos Internet Así es chicos, hoy veremos videos de prevención de accidentes en la oficina, en el trabajo y en el hogar Todo sea para no morir ¡Empecemos! Hola Hola Mi nombre es Carlos Caicedo Los invito a conocer más sobre el tema de primeros auxilios Podemos contribuir a salvar una vida ¿Ya oyeron chicos? Después de este video van a aprender a cómo resucitar a su abuelo ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿La mamá de los increíbles? ¿Quién eres? Julio, un empleado recién contratado Desconocía las medidas preventivas del manejo de cargas Cuando intentó poner los libros sobre el anaquel Perdió el control Y el peso de los libros le hizo perder el equilibrio ¡Wow! ¿Vieron ese kick flick perfecto? Ni siquiera Tony Hawk podría copiarlo Al no tener conocimiento en primeros auxilios Los empleados no sabían qué hacer ¡Oh por Dios Julio, tranquilo! Aquí estamos para ayudarte, ¿está bien? Tranquilos Mantenga la calma Vamos a hacer un círculo Ok, ok, no sé para qué sirve eso, pero ¿Cómo está Julio? Ayúdenme con los libros, por favor Claro, no te preocupes, yo me encargo Es demasiado tarde El botiquín es un recurso básico En él se encuentran los elementos indispensables Vendas Algodón Gaza De nada ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? La cabeza y el hombro Tranquilo, ya tenemos fija la columna cervical De ahí no mamen, solo me caí Bueno, muy bien, ahora sabemos qué hacer si alguien se cae con libros Chicos, pueden apurarse, me estoy cagando y tengo que cerrar Hijo, ya escuchó, están apurando la pega Así es que hay que sacar rápido el material para ir alimentando la soldadora Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos Entonces sáquenle la protección para ir viendo por qué se tranca A ver qué está pasando aquí Chicos, con cuidado, la máquina tiene un tornillo suelto ¿Por qué va tan lento? Esto desafía la física completamente, güey Yo creo que no había que trabajar sin la protección Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción Tú mismo lo escuchaste Se está yendo muy lento, ¿eh? Si quieres moverte Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear Se supone que usted me estaba enseñando cómo trabajar bien No accidentarme de esta manera Mira, va bien despacito Ay, aceleró Cuando yo apuro la producción Siempre lo hago así Güey, es que en serio creo que te puedes mover y no te hace nada ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? ¿Quiénes son ellos? Es peligroso que estén aquí, güey No tienen casco ni nada ¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Si quieres yo le digo ¡Oiga! Su marido se murió La neta, se pudo haber evitado Pero el güey no se movía ¡Santi! ¡Ey! ¡Santi! ¿Qué rollo? ¿Cuándo le damos al Fortnite? Lo siento, muchacho Es que mira, muévete a la derecha y no te va a pasar... Ok, ya te moriste A ver, este otro se llama Experto ¡Oh, mira toda esa maquinaria pesada! Eso sí que me parece algo impresionante A muchos, esto les puede parecer algo impresionante Sí Pero para nosotros Este día es como cualquier otro Claro que es un trabajo de riesgo Pero sabemos hacerlo Este señor sabe lo que hace ¿Está bien? Certificado Y por muy complicado O peligroso que pudiera parecer Para nosotros Es cuestión de rutina Así acaba el video, güey ¡Oh, no! ¿Qué aprendimos de esto? Supongo que la lección era de que No te confíes Porque en cualquier momento Te puede caer una placa gigante De acero en la cabeza Y matarte Si esa es la lección Ya aprendí ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy yo, el chef profesional El día de hoy vamos a cocinar Una técnica muy difícil La cual es plátano cocido Sé que es una técnica muy difícil Pero no se preocupen Yo soy un experto Simplemente tienen que agarrar el plátano Ok, este siguiente se llama No sé qué estaba pensando Yo tampoco Vamos a ver de qué trata Aprendieron la lección, chicos ¿Estás bien? Claro Por eso nadie quería usar la escalera ¿Está bien, señora? Pero nunca nos compraron la grúa Para poner los letreros No debí haberme subido No sé qué estaba pensando Con la grúa hubiéramos subido sin problemas Hubiera sido un trabajo más fácil y seguro Pero ahora por eso creo que me morí Ay, por cierto Al parecer hay otra versión De este mismo comercial Se llama lentes Vamos a ver cómo es Llevo meses pidiendo lentes nuevos Y la señor de atrás ¿Estás bien, Luis? Porque con eso no veo nada Mira, carnal Para ser justos Solo estaban sucios, mamón Puede ver en el video caramente Cuando se acaba la batería de tu celular ¿Te compras otro o qué, güey? Eso fue tu culpa Y a ti te van a cobrar la ventana, güey A menos a que estés muerto Es una señora caminando Hacia algún lugar Nos vemos saliendo del trabajo Y no sabes los zapatos Que me acabo de comprar A ver Uy, uy, uy Sí, así es, Laura Son súper peligrosos ¿Ya te dije que están hechos de caramelo? Mi zapato Su zapato No te hagas, Laura Tú solo estás celosa De los zapatos de la señora Vimos como en chinga Fuiste a agarrarlo, ¿eh? Tú le tienes envidia, ¿verdad? La seguridad es algo En lo que hombres y mujeres Debemos pensar siempre Ajá ¿Esa fue la lección del video? Ok, yo la verdad Esperaba algo más No te vayas a cortar, ¿eh? Ah, esa era la lección Cuidado Te puedes caer contra el... Te puedes morir Todos podemos provocar un accidente Tú decides Ah, por cierto Ahora tengo zapatos nuevos Ok, tenemos un señor Manejando un montacargas Cargando unas cuantas piezas Del ego gigantes Llamaremos a este señor Kevin Kevin es muy cuidadoso Con lo que hace Kevin es un trabajador Muy seguro Sabe perfectamente Lo que... Kevin, el cabrón No se preocupen Kevin lo tiene todo controlado El único problema con Kevin Es que nunca aprendió A bajarse de la máquina transportadora Oh, Kevin Oh, por Dios, Kevin ¿Estás bien? No te preocupes, Kevin Irá por el botequín De primeros auxilios Debe estar aquí Ahí está Perfecto Tranquilo, Kevin Ya voy Perfecto Ahora puedo llamar al 911 No me sé el número Yo volví, Kevin No te preocupes En un... ¿Ese es tu hueso expuesto? Esto es solo una simulación De un accidente real Como ves Basta con que me desmaquille un poco Para volver a ser el que era ¿Sabes lo que daría tu compañero El que sufrió realmente el accidente Por poder hacer lo mismo? Piénsalo Este siguiente video se llama Pirata Pirata No sé que tenga que ver un pirata Con la seguridad Pero Ok, es un señor Trabajando arduamente No sé que tiene que ver el pirata todavía Cuidado, Johnny Tienes un pirata detrás de ti ¿A dónde fue? Ok, parece que se fue Todo bien Es el mejor plot twist del mundo Johnny siempre fue el pirata Ahora todo tiene sentido Gracias Ahora me siento mucho más seguro ¡Qué verga! Ese que estamos a punto de ver Se llama El agente Pepe ¿Quién chingados es Pepe? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe ¡Oh! ¿Chicos, ¿escuchan eso? ¡Está sonando la alarma del furro! Así es, tenemos un furro a la vista, viejo Juntos vamos a hablar sobre algo que es muy importante para todos La seguridad Es la voz de Goku Hoy me asignaron una misión muy importante ¡Te exterminaré! Y pensé que tal vez ustedes podrían ayudarme Día a día nos gusta hacer muchas cosas ¿Qué sucede cuando de pronto ocurre algo inesperado? ¡Oh, mierda! Eso fue un salto un poco repentino, ¿eh? Las amenazas son emergencias Tener prevención significa que sabes cuidarte para evitar las cosas que te hacen daño Esto lo logras por medio de tres pasos muy importantes Observar Descubrir ¿Matar a Freezer? Leo es muy buen niño Aunque algo travieso Tiene un hermanito Tommy Leo jugaba en su casa videojuegos con su vecina Pau Jugaban con su PoliStation pirata La consola era tan mala que estaban jugando con dos controles remotos de televisión En ese momento Leo se dio cuenta que sus papás no lo querían tanto Oye, ¿quién estaba tu hermanito con nosotros? ¡Ah, qué Leo! Bajó corriendo las escaleras Y encontró a Tommy a punto de sufrir un accidente Afortunadamente, Leo llegó a tiempo y no pasó nada Oh, a mí me pasó lo mismo hace unos días Solo que en mi caso terminó algo diferente Viejo, como tengo hambre, me voy a hacer un sándwich Pero antes voy a agarrar un poco de mayo ¡Timmy! Pequeño Timmy, quedamos en que no ibas a hacer eso Te dije que te podías morir Y bueno, te lo advertí Cosas calientes como la comida en la estufa Pueden causar quemaduras muy graves También una plancha caliente puede quemarte, ¿verdad? Ahí sí, estoy hablando, güey Y además recuerden que la electricidad también puede ser muy peligrosa Y si en algún momento se encuentran una pistola ¡Wow, wow, ok, ok! ¿En qué momento cambiamos de...? Recuerden niños, es muy peligroso dejar juguetes en las escaleras No acerquen nada metálico a un tomacorrientes Y sobre todo no toques el rifle de asalto que está en el baño Aléjense de inmediato Y pidan a sus padres que la guarden en un lugar seguro Pero antes pregúntale a tu papá por qué chingados tiene un arma Les presento a Pau Pau tuvo antojo de unos dulces Y salió de su casa para ir a la tienda Afuera ya era tarde y comenzaba a obscurecer No me gusta a dónde está yendo esto De pronto, un automóvil se acercó a ella Era un extraño El extraño le dijo ¡No te quede cara! ¡Ayúdame por favor! ¡No puedo respirar! No me siento cómodo con esta imagen Así que voy a intentar hacerle una cara yo Ya no es tan extraño, ¿eh? El extraño le dijo ¡Hola! Pau le dijo ¡Cállese a la ver... Desde este momento Ustedes pueden considerarse Agentes especiales de la prevención ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver este siguiente Que se llama La seguridad está primero Miren ese chico ¡Cuánto estilo! ¿Quién dijo que no se podía ser constructor y chico cool al mismo tiempo, eh? Aún no ha pasado nada Pero me gusta la música de fondo Parecer que en cualquier momento Este señor se va a poner a rapear Chicos Esto es Lo mejor que he visto en mi vida Ingresa solo donde tu entrada está permitida Tienes razón lo que dijo este señor Cada que estés en la obra siempre lleva protección A mi tío Filomeno que solía ser constructor El pobre perdió ambas piernas por comer sin tenedor Un amigo de un amigo No tenía puesto el casco Y por azar es el destino Él también perdió los brazos Trabajaba en oficina Pero no me hacía caso De que la seguridad debe ser en todos lados Una tía se cayó una vez de la azotea Y justo después se cayó por las caleras Y ahora siempre tiene un casco No se lo puede quitar Pegado con silicón Nada le puede pasar Y así fue como el señor constructor Y Misa firmaron con un sello discográfico Para grabar su primer disco Su rap fue todo un éxito Y fueron conocidos en todo el mundo En este momento están en su gira internacional Compartiendo su rap Y conocimiento sobre seguridad Por el mundo Ay, eso es peligroso Ok Chicos, muchísimas gracias por haber visto este video Quiero aprovechar porque creo que esta es la vez Que más me he tardado en subir video Y ahora sí está completamente justificado Chicos, me mudé Ay Misa, tú te mudas todos los días Cállate, no es cierto eso En mi última casa estuve más de dos años Y antes cuando me mudaba muy seguido Me mudaba dentro de la misma ciudad Y ahora me mudé básicamente a un bosque Y precisamente porque me mudé en medio de la nada No tuve internet como por un mes Entonces durante ese tiempo No pude trabajar en ningún video Me sentía muy estancado en la ciudad en la que vivía antes Y me mudé con la intención de hacer más videos y mejores Así que bueno chicos Es mejor hacer las cosas que decirlas Así que por lo pronto me voy chicos Espero les haya gustado este video Recuerden suscribirse y darle like al video si no lo han hecho Compartirlo con sus compas Y así Soy Misa Me retiro Bye La seguridad es primero viejo Ponte tus gogles de seguridad Uno tres por mí Por todos mis amigos Puto el que lo lea Buen día Bienvenidos a Faltry Buenas Oiga ¿Sabe cuál es el número de 911? En convenibilidad ¿Qué?